Cállate y vuelve tu corazón Música 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 El amor Música Ese todo Uno solo sin su cariño Solo se queda Ahí terminamos Y el día siguiente vuelvo a buscarte Y como todo Olvido todo Vuelvo a rodarte Juntos a todos Se va mi vida Se va en amor Arráncame De trajo tu cariño Arráncame de plato Negocio Cuando veas Que mi alma Adoniza por ti Arráncame de golpe Corazón Arráncame de golpe Corazón Ese todo Cállate Música Música Y eso es para todos los trabajadores de Walmart Que están aquí presentes también Para los Para elías de HR ¡Gracias! 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 ¡Adiós, chicos! 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 !Adiós, chicos! ¡Ioúúúúúúúúúú... ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!